La Cookette, La Cookette Hola y bienvenidos de nuevo a La Cookette ¿Quieren disfrutar de una buena barbacoa pero sin tener que lidiar con el fuego, con el carbón y toda la paternalia de asar afuera? Pues hoy están de suerte porque les tengo una receta sabrosísima, suculenta y muy cómoda y fácil de preparar para hacer unas BBQ ribs o costillitas a la barbacoa Este es un platillo muy popular en Estados Unidos así como también en restaurantes tipo Buster's Hollywood, Chili's o Friday's La receta es súper fácil y el ingrediente más importante para que nos queden costillar súper tierno y jugosito es el tiempo ¿Sí? Es una receta con un tiempo de espera un poquito larguito así que no se hable más y vamos a hacerla Les dejo todos los ingredientes en la descripción Primero vamos a precalentar nuestro horno a 140 grados centígrados Empezamos con nuestro costillar de cerdito Depende de donde compren su costillar, este puede que tenga una membranita en su parte interior Vamos a ver Parece que el nuestro se lo han quitado pero si el suyo lo tiene es recomendable quitarla con la ayuda de un cuchillo y agarrándola con papel de cocina Esto resultará en una carne más tierna ya que con el calor la membrana se vuelve bastante durita Y ahora vamos a darle sabor a nuestra carne con nuestros sazonadores favoritos Yo haré un rub mezclando sal, comino, un poco de pimienta y cayena en polvo para darle un toque picantito Ustedes pueden usar otras especias e incluso usar uno de esos sazonadores que ya vienen preparados Aplíquenlo a ambos lados y asegúrense de que todos los recovecos queden cubiertos Un día muy duro, ¿no? Sí, yo también Y ahora vamos a envolver nuestras costillas en papel aluminio para que así retengan su juguito mientras se cocinan a fuego lento Hagan una envoltura sencillita, así Y ya está, ahora van a dormir tres horas y media Pimos se estarán preguntando, ¿pero por qué tanto tiempo? ¿No solo puedes subirle a la temperatura al horno y ya están más rápido? Amigos, créanme que para tener las mejores cocinas del universo hay que ser pacientes Esta receta es toda una lección de ciencia en la cocina Porque verán, al cocinarse lentamente en el horno la carne, pues agarra como lentitud Ay, no sé, la verdad es que no sé cómo explicarlo Así que mejor voy a llamar a nuestra experta en ciencia en la cocina ¡Maria Curry! ¡Pasa! ¡Uy! Espera El costillar de cerno no es un corte tierno y blandito, sino duro y lleno de tejidos conectivos y adiposos Es decir, membranas, cartílagos y grasita Para que la textura final de nuestras costillas esté tierna y blandita Es necesario procesar esos tejidos a una temperatura leve por un buen rato Y así se transformarán en lo que llamamos gelatina o también conocido como juguito ¡Juguito! Eso sí me gusta Ah, pero ¿sabes qué? Tengo otra pregunta Yo he visto que también mucha gente lo que hace es como precocinar las costillas Pasándolas por agua a ir bien un ratito antes de meterla a lo nuestro ¿Está bien o...? ¡No! Eso es un graso error Porque exponer los tejidos a un calor tan fuerte los hará duros y chiclosos Además, todo el sabor se perderá en el agua ¡Ah! Es que eso pensaba yo Ya vieron, amigos, no tomen esos atajos si quieren unas costillas súper sabrosísimas ¡Gracias, María Curri, por ilustrarnos en esto! Y ahora, adiós A la orden Adiós Bueno, mientras se cocinan las costillas vamos a preparar una sencilla salsa de barbacoa casera Yo voy a hacerla con una base de ketchup Un poco de mostaza Pimienta Salsa Worcestershire o salsa inglesa Vinagre Un poco de salsa chipotle para el toque ahumado Y, como no, un poco de miel Pueden usar otros ingredientes para endulzarla Como la melaza, el azúcar moreno o incluso sirope de arce o de maple o Coca-Cola La verdad es que es cuestión de gustos Lo mismo con el resto de los ingredientes Hay gente que le gusta la salsa de barbacoa más espesa, más avinagrada, más picante Así que pónganse a mezclar y a experimentar A ver, ¿cuál es su favorita? Esta está buenísima Después de esas tres horitas y media pueden sacar sus costillas ¡Wow! ¡Qué pesadas están! ¡Uf! ¡Qué deli huele esto! Como ven ya están perfectamente cocinadas y tiernitas Las retiramos del papel aluminio y tiramos la grasita Y ahora solo queda embadurnarlas con nuestra salsa de barbacoa casera Con una brocha, unten la salsa copiosamente por ambos lados de las costillas Ahora meteremos nuestras costillas de nuevo al horno Esta vez por 15 minutos a 150 grados centígrados Y en este ratito voy a saludar a unas cuquetas cocineras Un saludo para Priscila que hizo las paletas de arroz con leche Y otra también para Valeria que hizo la pizza sin horno Ya sabes que si tú haces alguna de mis recetas y me quieres mandar tu fotito O algún saludito me puedes seguir en cualquiera de estas redes sociales Que te dejo aquí abajo Después de esos 15 minutos, sus costillitas están listas para devorar Miren cómo se desprende del hueso ¡Wow! Miren qué suave está ¡No puedo! ¡Se cayeron del hueso! ¡No puede ser! ¡Esto es espectacular! ¡Wow! En realidad qué platillo tan fácil, cómodo y sabroso O sea es todo el sabor de una barbacoa pero sin salir de nuestra casita ¿Ya vieron que es importante tener paciencia en la cocina? Espero que se hayan disfrutado tanto como yo lo estoy disfrutando Y lo disfrutaré Gracias por ver y nos vemos en el próximo Black Cooker ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!